Oh, 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 oh Ah, dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por las calles gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Vivir sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esa soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es que en tu corazón Te estaba buscando por las calles gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, esto no me gusta Yo de ahora a ti ese es mi amor Y ahora a otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sin irte parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, oh no Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, oh no Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti Para la pena luchar por lo que no quiere No puedo vivir así Sin hacer el intento No quiero vivir así Me dice acá Me tiene que me quichar No quiero que me quique Saca White Black Y te pido verlo La industria Y te pido verlo